Un aumento nunca, es una buena noticia. Sobre todo, llevamos siete meses del año, estamos empezando a transitar el mes siete, y ya hubo cinco aumentos de combustibles. Y en este caso tiene que ver con nafta y gasoil, porque el Ministerio de Energía aprobó este aumento y las petroleras en realidad aumentaron sus precios el domingo a la madrugada. El domingo a las 12 ya estaba el nuevo precio y arrancamos este julio con el aumento. Nafta Super estaba a 27,39, pasó a 28,76. La Premium 30,93 y pasó a 33,40. El Diesel 23,96 y pasó a 25,16. Y el Diesel Premium 26,60 y pasó a 28,73. Esto da un incremento del 5% para este mes cuando había sido acordado de que fuera, obviamente, del 3% con el ex ministro Juan José Aranguren. Vamos a mostrarle por mes. En enero 4,5%, febrero 3,5%. Arrancamos el año con bastantes aumentos. Marzo sin aumento. Abril un 3%, mayo sin aumento. Mayo fue sin aumento porque aquí se había acordado que supuestamente el gobierno iba a poner un freno y que este freno al final no se terminó cumpliendo en junio donde fue del 5% para las naftas y del 4,5% para el gasoil y en julio fue del 5%. ¿Por qué julio 5%? Porque el acuerdo que se había hecho con Aranguren en mayo era con un dólar a 25 pesos. Y este dólar hoy no está a 25 pesos, está casi a 30, 30. Si vamos a redondear 29 y algo en Buenos Aires, entonces se toma ese precio de referencia. Y obviamente por eso la suba fue del 5% porque habían pautado que si era del 3 para julio iban a tener que tener un dólar a 25. Pero bueno, en realidad subió más el dólar en estos dos últimos meses, junio y julio. Y esto nos da un total acumulado en el 2018 del 21%. Pero años anteriores también subió la nafta, pero no tanto como se ve en estos meses. ¿Por qué? Porque hemos acumulado un 10% menos en 7 meses de lo que todo el año del 2016. Por ejemplo, un 21% en lo que va del 2018 contra un 31% del 2016, 2017 con un 33%. Y todavía nos quedan muchos meses todavía para terminar el año y ver cuántos aumentos más vamos a tener. El interanual de julio a julio, o sea, de julio del 2017 a julio del 2018 da un 41% con respecto al aumento de los combustibles. Las petroleras siguen insistiendo con que el precio todavía está desfasado, que hay que seguir poniendo aumentos y el sector obviamente se ve perjudicado por esta fluctuación y ese movimiento del dólar. Recordemos que esto depende del precio de las naftas, depende del valor del barril de petróleo, del crudo, que obviamente eso cotiza a nivel internacional y obviamente nos afecta a todos y vamos a ver qué otros aumentos vienen, porque cuando sube la nafta suben otros artículos y seguramente panificados y otros se van a ver afectados. Le prestaba mucha atención con Marisol, veíamos las placas, ya una suba del 21% cuando habían pronosticado una inflación cercana al 27%, pero ya algunos analistas políticos y económicos hablan de una inflación que podría orillar los 30% y superarla, quiere decir que le queda un trecho todavía importante al combustible para subir. Es más, el combustible ha subido más que la inflación. Claro, de eso estamos hablando, la situación es preocupante porque va un paso adelante el precio del combustible, nos queda todavía un trecho de inflación que transitar hacia arriba. Un 10% más, ponéle. Si no me equivoco es un 6% más que va la nafta contra el combustible. Tenemos 21%, la inflación del último mes fue del 15%, la acumulada fue del 15% y algo, sí, tenemos casi un 6% más de suba para el combustible con respecto a la inflación que mide el INDEC.